sobre todo en estas fechas que terminan provocando quemaduras en los niños. Para hablar de este tema, recibimos a Beatriz Manaro, directora del Centro de Quemados del Pereira Rosel y vicepresidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros nuevamente. Buen día, muchas gracias. Muy agradecida porque este es el séptimo año que estamos acá. O sea que es una campaña que ha sido intensa, constante, gracias a los medios y con algunos logros sin llegar a la meta que tenemos, que es la de Quemados Cero. Pero uno tiene la sensación de que, como vos decís, año tras año hay una toma de conciencia mayor de estos temas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, como estábamos hablando, que las asociaciones de varias fundaciones y asociaciones que trabajamos en conjunto, aunque no vengamos en conjunto, o sea, con el mismo fin, que es el cero de la pirotecnia, sobre todo en esta época del año, tanto son los animalistas, los ambientalistas, los chicos autistas, y las personas mayores también, que se están asociando a que las personas mayores también tienen una alteración bastante importante en estas épocas. Entonces creo que el tomar conciencia de que hay varios grupos que evidentemente esto les afecta de alguna manera, bueno, está dando su resultado. En cuanto a los números, ¿se tiró menos pirotecnia este año con respecto a años anteriores? Los números de la pirotecnia no los puedo decir porque no los sabemos. Lo que yo te puedo decir es que comparativamente, del año 21 a 24 del año 22, hay menor incidencia de niños quemados aproximadamente un 60%. Es mucho. Pero vuelvo a decir, día a día, ¿qué es lo que pasa? Tenemos lo que es la perifiesta, o sea, la semana anterior que sí operamos niños con lesiones de mano en bomba, específicamente el lunes pasado, niños que tuvieron lesiones y niños que van a consultar, porque las lesiones a veces, igual que las quemados, no se consulta en el momento, lo traen a posterior. Entonces, digamos, uno habla de lo que fue la emergencia, la consulta en la puerta de las emergencias. Eso disminuyó al día, comparativamente día a día. Ahora, las consultas de policlínica, que son las que vienen a posterior de estas fechas, todavía no las tenemos. Igualmente se tira, habitualmente, ¿no? Históricamente, generalmente se tira más pirotecnia a fin de año que a navidad, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, por eso cuando dicen bajo, sí, bajamos al 24, que no es el día característico de la pirotecnia, ¿no? El día característico es el 31, y vuelvo a decir, vamos a comparar consultas en puerta de emergencia, ¿no? Que no es la que hay antes y después en las policlínicas. Por eso decimos que sí, que se bajó, que estamos en el buen camino, que la meta es el cero, que todavía no lo llegamos, por supuesto, pero estamos teniendo una respuesta y eso nos alegra un poco. Aunque en lo que corresponde a la campaña de la pirotecnia, pero no en la campaña frente a las quemaduras. Beatriz, recién conversábamos fuera de cámara que cómo éramos de chico, ¿no? Qué inconsciencia muchas veces en todo lo que hacíamos con respecto a los festejos de Nochebuena y fin de año, y cómo a través de, tú decías, de los medios de comunicación que se ha fomentado el tipo de campaña que vienen haciendo, realizando, y además a través de las redes, porque a veces uno habla de las redes, que a veces no son tan buenas, pero que en este caso, por ejemplo, ha ayudado muchísimo. Sin lugar a dudas, si uno se recuerda, todas las cosas que uno hacía de chico hoy día son prácticamente, decís, ¿cómo decíamos eso? Y hoy día las redes ayudan mucho. Creo que todo lo malo, como tú decías, Victoria, que yo también lo creo que tienen, tienen algo positivo que es concientizar. Hoy creo que está muy mal visto pasar uno comprando un montón de fuegos artificiales y con las tortas de fuegos artificiales como se andaba antes sin ningún problema. Y hasta quizás de chica íbamos orgullosos de la cantidad de fuegos que teníamos para tirar. Hoy día, cuando somos conscientes de lo que generan, porque uno piensa en sí, pero cuando tú pensás que, por ejemplo, un niño autista tiene que estar encerrado, como comentábamos recién, que esos ruidos los enloquecen, a los animales, que la agresión de los decibeles generan un miedo y por lo tanto aumentan las mordeduras de niños por perro en esta época, porque es lógico, el perro se defiende ante esa agresión que no sabe lo que es, que es el ruido. Si vemos que los señores mayores se desorientan más y las secuelas que tienen las quemaduras por fuegos artificiales, que son aparte de la quemadura, la lesión, ya sea en mano o en cara, que a veces es irreversible, bueno, empezamos a tener conciencia de eso y empezamos a verlo porque se visualiza, en las redes se visualiza. Claro, porque uno dice, como dice Víctora, cuando no teníamos la información hacíamos un montón de cosas, como viajar en el auto sin retención infantil, tantas cosas, pero una vez que tenés la información de cuáles son las consecuencias, es como realmente como inimaginable igual exponerte a una cosa así. Claro, y aparte las redes te lo muestran, porque tú antes decías, ¿qué será? ¿qué es lo que pasará? Pero hoy entras y sabes lo que le pasa a cada persona. Decías que además de la pirotecnia, este es un momento del año muy especial porque los niños están más en sus hogares, están expuestos a mayores accidentes, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Hay que saber primero que el 80% de las lesiones por quemadura son intradomiciliarias. O sea, accidente doméstico. Totalmente. Y de ese 80% es agua caliente. O sea, que son... Claro, cuántas por falta de prevención, ¿no? O sea, que son evitables. El termo que quedó arriba de la mesa... Exacto. O sea, pequeños detalles que vos decís, son accidentes, no son accidentes, porque si tú pones un termo, lo dejas, pero lo cerrás, no pasa nada si se cae. Pero si tú no le pones la seguridad, va a caer agua. Si tú tenés, hiciste una fogata porque la noche está preciosa y no pagaste bien las brasas, salió el niño corriendo, las quema. O el adulto también. O sea, hablamos de niños porque son los que tienen las consecuencias a lo largo de la vida y es más largo. Pero a los adultos les pasa lo mismo. Cualquiera que se quema un poquito tomando mate, es terrible la molestia y el dolor que tiene y lo que te lleva de repente unos o dos meses tratar de recuperar. Imagínate un niño y las consecuencias para su vida. Beatriz, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando una persona se quema? Con el agua, porque uno siempre como que tiende a agua fría o pasarse por la cabeza, ¿viste? Que te decían cuando eras chico. Hay muchos mitos sobre la quemada. Pasate la mano por el pelo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Agua fría. O sea, poner... Agua corriente de la canilla y dejar la mano o lo que sea. Porque ¿qué es lo que pasa? Las quemaduras van quemando por capas y tú lo que tenés que hacer es bajar esa temperatura para que cuando está baja no llegue a las capas más profundas de la piel. Entonces, lo que siempre hay que bajar es la temperatura de esa manera evitas la profundización de la quemadura. Pero no con hielo. No, puede estar fría pero el hielo también produce una quemadura. Claro, claro. Entonces, no poner... Si tenés un hielito un poquito, sí. Y si tenés agua fría, sí. Pero si no, agua debajo de la canilla con eso es suficiente. Bien. ¿Y algún kit especial de primeros... Se puede tener, se puede tener, digamos, apósitos grasos que hay muchos de propóleo, de este propil o se puede decir cremas con sulfaldeacina de plata. También se puede llevar eso, digamos, si me voy de camping tener algo porque si no tengo el agua enseguida, mano, si estoy alejado de un baño, de algo. Bueno, poner esas cremas. Bien. Siempre a las 48 horas consultar. ¿Por qué? Porque las quemaduras son evolutivas. De la misma manera que van quemando en profundidad, van evolucionando. Entonces, una quemadura que es nada hoy puede ser algo en 48 horas o viceversa. Puede aparentar o ser muy aparentosa hoy en 48 horas ser de menor entidad, de menor profundidad. Bien. Beatriz, también en esta época se da más exposición al sol. ¿Qué pasa con aquellos niños que están muy expuestos al sol? Bueno, esa es otra de las cosas. O sea, las personas piensan que van, por ejemplo, a la playa, llevan al niño y lo puse debajo de un árbol y ya está, estaba debajo del árbol. ¿Cómo se quemó? Bueno, los rayos solares obviamente filtran, pasan, igual cuando está nublado e igual cuando hay viento. Entonces, la exposición solar no puede realizar a los niños entre las 10 y media o 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque la quemadura solar es acumulativa. A lo largo de la vida esa quemadura va quedando y es el problema que tenemos hoy día en Uruguay de la alta incidencia de lesiones cancerígenas de piel. ¿No? O sea, no es que empezaste ahora a los 60, 70 años te apareció o a los 50. No, es que la exposición a lo largo de toda tu vida hace que te aparezcan esas lesiones malignas. Bueno, eso pasa lo mismo, ¿no? En eso, con la falta de información hace 20, 30 años todavía nadie se ponía un protector. Al contrario, Usábamos yodo y hasta Coca-Cola para agarrar un buen color. Ahora, por suerte, hay Coca-Cola y yodo. Bueno, quemaditas y al mediodía era lo mejor. Uno se pelaba todo y decía qué bárbara, qué quemada que estoy, qué linda. Bueno, después vas a estar arrugada y colecciones de piel. ¿Y qué pensás de la ley que está estudiando en el Parlamento para bajar el precio de los protectores, para que haya más información? Bueno, yo creo que eso está muy bien. De hecho, los chilenos están presentando, o sea, presentaron ya en las Naciones Unidas un proyecto de ley para que sea toda para América, América del Sur, en el cual, primero, se prohíba la pirotecnia, segundo, todo lo que son los factores solares disminuyan su costo y que sea fácilmente atendible cualquier persona en cualquier circunstancia, dependiendo, o sea, no de qué sistema social está o mutual o qué corresponde. Lo que tengas más cerca que te atienda. Claro. Que no a la pirotecnia y que los protectores solares sean de menor costo. Eso es una ley que está promulgando Chile, Xochiquén específicamente, que es una campaña muy, muy importante para que se generalice en todos los países. Y también el control de las camas solares. ¿No sabía que no estaban controladas las que uno se exponen acá? Claro, es que madura. Son rayos también y producen las mismas lesiones, dependiendo, por más que tengas un control o el tiempo, pero te están haciendo el mismo daño a nivel de la piel. Sí, la ley pretende que los menores de edad no puedan hacer camas solares. Claro. Yo creo que todas esas cosas, como tú decías, estamos tomando conciencia de lo que es el futuro, que antes no se tomaba conciencia. Eso ahora era, antes era, hoy me quemo, me pongo en la cama solar o me pongo al mediodía al sol o prendo la cañita y no imaginaba o no se imaginaba las consecuencias que se podía tener, no se visualizaban. Y hoy día se visualizan las consecuencias que son los más importantes. Beatriz, lo otro, porque estamos en época de vacaciones, los niños, muchos niños están en sus casas, muchas más horas de lo que habitualmente están. cuáles son las precauciones que hay que tomar, que los adultos tienen que tomar en su hogar, en la cocina, a la hora de, bueno, precisamente evitar esos accidentes domésticos, que son y muchos. Son muchos. Primero, los baños y más en esta época. Normalmente se pone el agua caliente primero y después el agua fría después. O sea, es exactamente al revés. Hasta para los adultos. Primero, agua fría y después la vamos calentando con el agua caliente de a poco y vamos controlando. Los mangos de las ollas. O sea, estamos en la cocina y las ollas están en la primera línea y si tengo una sola hornalla ponerla contra la pared porque si estoy hirviendo pancho voy a tratar de agarrarlo a los niños. Van a agarrar el mango y se lo van a tirar. Es una quemadura. Por lo tanto, los mangos hacia adentro y las hornallas las más pegadas a la pared posible. Y si tengo una sola hornalla pegada a la pared. Si tengo una casa muy pequeña en la que todo es un ambiente, bueno, tratar de que cuando se cocina o se está haciendo algo que los niños estén afuera. Lo otro, los termos como estábamos diciendo recién, siempre con la seguridad. ¿No? Porque hasta la gente va... No poner el piso nunca, ¿no? Si lo vas a poner en el piso, cerralo. O sea, acostumbrarse a cerrarlo siempre. ¿No? Cebo y cierro. Piso, mesa, con manteles. Los niños corren. Es lógico, los niños están explorando el mundo y lo deben hacer. Nosotros somos los que tenemos que evitar esas consecuencias. como dije recién en las brasas, los fogones, no se apagan las brasas, entonces los niños pasan corriendo. O sea, todo lo que te estoy diciendo ya lo tenemos hoy día internado. Quema dura por brasas, quema dura por agua caliente, por olla, quema dura por termo y por fuegos artificiales. Esta semana, ¿qué pasó? O sea que todo eso que estamos diciendo ahora lo tenemos ya internado en el hospital. Por suerte ya dado de alta el día de hoy, pero todos son esos cuidados cosas totalmente evitables. Totalmente. Es prestar un poco de atención. O sea, yo sé que de repente madres te dicen tengo cuatro niños, es imposible. Bueno. Sí, es un segundo de distracción y... Claro, pero esos cuatro niños, si tú tenés un niño que tenés que internarlo, te genera un problema de los otros tres en la familia, cómo organizarte, tengo que internarlo una semana, tengo mis otros tres niños, cómo los dejo, con quién se queda, los padres se tienen que quedar con los niños. Entonces, es difícil, pero más vale prestar atención un segundo o menos de un segundo y no generar todo ese problema que se genera cuando los niños están internados. Beatriz, ¿cómo trabaja el Centro de Quemados del Peireira Rosel en todo el año? El Centro de Quemados la verdad que es un orgullo que tenemos todos los uruguayos, funciona perfectamente, funciona con un promedio de mil consultas entre totales de niños quemados con 134 niños que se internan y de esos 134 niños internados, aproximadamente un 25% se opera. Tenemos lo que corresponde a un equipo de pediatría, asistente social, psiquiatría, fisioterapia, fisiatría, psicología y lo que se llaman actividades lúdicas por médicos hechos. o sea, es una asistencia totalmente integral que hay que recordar que atendemos a los niños de las que corresponden a ACE y del sistema mutual, o sea, el sistema privado y los seguros. O sea, que todos los niños que no... Todos se centralizan en el mismo lugar. Todos. Tienen que tener ciertas características y todos se atienden ahí. Obviamente, es todo un equipo entrenado desde la enfermería hasta el asistente social. Porque no es un paciente más, es un paciente que requiere de cuidados muy específicos. Son muy específicos, son muchas horas y las curaciones son relativamente largas y hay que tener al niño lo más calmado posible. Tú pensá que tú estabas bien, estabas acá, te cayó agua caliente, y tu vida cambió de que más cambió completamente. Y aparte, la piel, que es el órgano más grande que tenemos, es visible. Cualquier lesión que tú tengas la estás exponiendo permanentemente. De eso no te vas a olvidar. Es una marca que te queda para siempre. Y cuando sos niño vas creciendo. Obviamente, todo eso va... Claro, pero no te olvidás. Yo pongo el ejemplo de estos días, yo tengo una paciente particular de 65 años, que yo le pregunté por qué no... La operé de algo, pero por qué no usaba algo escotado. Me decía, no, porque me quemé a los 5 años. O sea, 60 años después ella sigue con su secuela de quemadura y con lo que la afecta psicológicamente en su vida de relaciones, en su vida de vestimenta y a nivel social. Entonces, por eso lo que parece muy sencillo no es, porque psicológicamente esos niños es muy, muy difícil que se olviden alguien que se quemó de donde se quemó. Aparte de la imagen que le queda a nivel del recuerdo. Porque nos podemos olvidar de cuando nos caímos, nos rompimos la rodilla, el pie, pero no cuando te quemaste. Esa es una marca que queda para siempre. Exactamente. Beatriz, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí. No, muchas gracias a ustedes porque esta es la séptima campaña, gracias a todos los medios, así que me hagan más agradecida y esperemos que la meta sea la próxima, digamos, cero. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Volvemos al móvil con Nadia, estamos contigo.